Y ya, abren las compuertas, si están en carrera, yes you love me, bye bye, ve la lucha, en los primeros 125 metros, bye bye, ve la la delantera por medio cuerpo, yes you love me, el segundo a cabeza, lunasquí afuera al tercero, ahora pasa el segundo, cuando van al poste de los 800 metros, lunasquí pescuezo al frente, yes you love me, el segundo a cabeza, bye bye, ve la adentro en el tercero, a tres en el cuarto lugar, Leslie Tustef, tres más atrás, en la última posición, Falcata se acercan al poste de los 500 metros, lunasquí medio, tres cuartos de cuerpo al frente, yes you love me, para el segundo a tres, Leslie Tustef, bye bye, ve la lucha por el tercero, entrando en la recta final, lunasquí, se despega en la delantera con tres cuerpos, yes you love me, para el segundo, el resto está lejos, aquí en los 125 metros finales, lunasquí se despega con cuatro cuerpos, va a ganar cómodamente, lunasquí, por casi cinco cuerpos, segundo, yes you love me, bye bye, ve la el tercero, cuarta, Leslie Tustef y el último lugar para Falcata. Gracias. 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 Gracias.